Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó El jacal donde el amor nos dio, se está tan solito desde que ya no se ve Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Ufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé quién contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Treinta carretas ya van que te mando y de ellas aún no tengo tu contestación Será porque no la has leído, porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Ufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Yo no sé si volverán Ufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves